hola buenos días bienvenidos a los diarios de gordon estamos en valencia aquí y estamos al lado de un lago tenemos naranjos y aquí se ven que son muy chiquititas las naranjas y esta este es un lago y se puede pescar pero es de coto así que tienes que tener permiso y pagar supongo pero mira los puestos para la gente que pueden pasar tiempo allí hace vamos a decir 33 grados es algo así al sol si hace calor hace calor pero luego al lado del agua o hay una brisa fresca y está divinamente está fenomenalmente esto es que el bambú no yo qué sé parece ser bambú si lo es qué bien mira cómo anda de alto es y aquí estamos con la tía y el tío de cintia maribel y jose ángel mira a la gente pescando cintia viste el bambú allí enorme maribel estoy grabando para light speed spanish está bien se cuéntame cuánto tiempo lleváis aquí ya con el apartamento hay siete años siete años siete años y por qué habéis elegido valencia pues porque la conocíamos anteriormente y bueno conocimos vimos este paraíso y decidimos venirnos aquí comprar comprar aquí porque esto es naturaleza pura y dura tienes playa tienes montaña tienes de todo a la vez y el clima cómo es el clima muy bueno porque es el sur de castellón digamos y el norte de valencia con locura es un a ver es una conjugación entre calor y frío que te va súper súper bien sabes así se está hoy cuántos grados hace ahora mismo aquí pues no sé estamos en este clima que es todo vegetación y hace como una pequeña jubilados no sé estaremos en torno a los 28 grados 28 29 grados está cómodo muy cómodo con las temperaturas que están haciendo de 39 40 grados si sabes esto es bueno y si ya te metes por aquí ya ves la temperatura que haces si sabes ya que esto está increíble increíble muy bien yo lo recomiendo para esta zona que no es muy conocida si no está muy no está explotada de momento el tanque que bonitas las flores mira cindia las flores como salen en el camino allí donde vivimos sí bueno y valencia se conoce por también por la paella no claro la paella arroz al horno así que ha cogido mucha fama para ya las hacen de todos porque el último la última innovación que me dijo a mí el que nos hacen las paellas es que iba a ser una paella de cocido el hace paella de cocido y bueno la verdad que hay también está el arroz señores que el arroz señores es que está todo lo que lleva la paella pero peladito todo toda una paella limpia o sea que y la verdad que aquí hay mucho a mí hay mucho había una botella en el agua la mojita que te cocinan a leña muy primitivo que no restaurante de mancha de tenedores vale que tú vas a un chiringuito te hacen la paella pues como se tiene que hacer sabes que es un chiringuito es un como un bar de playa o sea un bar de playa pero de madera sin mucha lujo lo que es lo justo estoy hablando estamos hablando mar entonces así es eso es un chiringuito vale normalmente en la playa no y tomas una cerveza allí sales de la playa que tomas una cerveza o un granizado a un tinto de verano un tinto de verano está buenísimo frío con hielo muy bien sabes y bueno pues la verdad que está ideal como puedes comprobar no hay restaurantes por aquí así todos acoplados a la zona donde estamos si no es una no es una zona muy turística esta zona no 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 es de gente más bien de gente de españa sí sí eso es eso es entonces está muy setas en el árbol las setas creciendo de un árbol de la época que estamos y que haya ciertas ahí porque esto se por la noche se pone muy húmedo sí y al lado del agua claro que baja de la montaña sí sí qué bien qué bonito recomiendo esto para para vivir tranquila para tener más montaña olvidarte de que del turismo sabes así de y cuánto tiempo pasáis aquí al año ahora llevamos como para dos meses ahora llevamos para dos meses y bueno ahora como yo me he jubilado pues pretendemos venir más o sea te has jubilado maribel escucha es una pre jubilación que soy todavía muy joven claro 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 bueno quiero decir que me ha adelantado una higuera así mira aquí y goles y goles todavía son jóvenes es enorme esta higuera pues yo no leo este idioma pero yo creo que vamos a observar algo no aquí llegamos como se llama esto en español un punto de mira o mirador de aves rapaces desde aquí para que no te vean todo el tipo de pájaros que hay aquí a ver esto es lo que tenemos mami que no que cuando yo lo hago muy mal como normalmente sea las filtraciones del mar hay la montaña filtra el agua las meten las marjadas esas y luego ya lo que es el marjal esto es el marjal esto es en los canis ahora te dice la zona húmeda y todo lo que hay alrededor del mar en la tercera está ahora igual que esto no, ya no, te duro dos días ah sí, te duro bien las playas dos días duro pero no, 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 no aquí hay otro rojo ah qué bonita espera, dame no te acerques espera dónde ah mira allí ah verdad ah la verdad qué bonita esa sí wow wow qué bonita wow nunca he visto una roja eh Son muy bonitas, son muy bonitas. ¡Mirad, una roja! Hay muchos peces, aquí muchísimos, muchísimos. Estaban todos bebiendo, no sé si lo he capturado. Estaban en la superficie, comiendo no sé qué. A ver si lo capturo. Si es con el sol, no veo. Mira, están ya de vuelta. Escuchad las chicharras. ¡Qué ruido! Ahora vamos a tomar algo en el bar, creo. Uh, parece que no. Íbamos a tomar algo en el bar y ahora parece que no. Uh, ¿está cerrado o qué? Del Coleco Este es el señor de la oven musical. Si se, que no hayés, venir a ver si está aquí, lechçao comandolo. No sé si se, que no 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 se și o si! CC por Antarctica Films Argentina